Muy buenas noches, buenas noches a todos. Doctor Leonel Fernández, reina, presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana. Coronel Pedro Baños, nuestro invitado de honor en esta actividad del día de hoy. Señora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. General José Miguel Soto Jiménez, panelista del día de hoy e invitado de honor de esta actividad. El distinguido Luis Gatón, Iván Gatón, moderador e invitado también y responsable, junto con los demás panelistas de esta muy especial ocasión y de esta actividad. En nombre de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, en nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y del Centro de Análisis y Estudios Internacionales CAYEI, Unicaribe. Nos complace mucho darle la bienvenida a esta actividad, en la cual ponemos en presentación y comentamos, de un panel de lujo y de primera, el último libro, la última publicación del Coronel Pedro Baños, La Incrucijada Mundial, el manual de mañana. Para nosotros es motivo de muchísima satisfacción poder, pues, conmemorar la visita del Coronel Baños aquí en República Dominicana, con esta trascendente actividad, debido a los tiempos, básicamente debido a los tiempos que vivimos. Estamos viviendo en un momento muy particular de la historia, un punto de inflexión, en el orden social, tecnológico, financiero y económico, y sobre todo en el tema que nos ocupa hoy, o gran parte del tema que nos ocupa hoy, la geopolítica. Todos estos cambios se suscitan con una rapidez impresionante, en medio de un mundo hiperconectado, en la cual, pues, cada día tenemos un nuevo paradigma. Y ahí reside la importancia de actividades como la que tenemos el día de hoy. Porque en estos tiempos de incertidumbre, pudiéramos llamarle, en un tiempo de constante cambio de paradigma, pues, una de las prácticas que resultan más saludables y más de vital importancia, son, se aumenta la importancia de las ideas, son encuentros como este, el intercambio de ideas, el intercambio de mejores prácticas, el análisis de las tendencias para poder comprender el mundo en que vivimos. El panel de hoy es un panel, como pueden ver todos, de lujo. Nuestro invitado internacional, pues, es el coronel Pedro Baños, es una persona ampliamente conocida y será presentado en breve. Y bueno, solamente quería, pues, agradecer a todos su presencia, agradecer de manera muy especial la presencia de varios miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado, de académicos y de amigos que siempre nos acompañan en estos encuentros. No le quitamos más el tiempo y de inmediato le paso la palabra a nuestro moderador para que iniciemos de una vez. Señoras y señores, presidente Fernández, coronel Pedro Baños, general Soto Jiménez, académicos, diplomáticos, para nosotros es un grato placer tener la visita del coronel Pedro Baños, a quien no solamente hemos venido dando seguimiento a través de sus distintas obras, sobre todo la primera, Así se domina el mundo, que es un best seller, quizás es la única obra sobre geopolítica que tiene 23 ediciones, eso es mucho decir, geopolítica de la mente, que, bueno, el presidente Fernández, que siempre nos está haciendo recomendaciones de libros y en algunas reflexiones que le he escuchado, sobre todo en la complejidad del mundo en el cual nos encontramos, si ustedes leen el trabajo del coronel Baños sobre la geopolítica de la mente, se recordarán de un mundo feliz de Aldous Huxley. Más allá de 1984, de Orwell, y que se necesitaba un Joseph Shugavishly o Stalin, Huxley decía, no, no, no hay que utilizar la fuerza, es mejor tenerlos esclavizados y dominados, haciéndoles creer que son felices. Y la geopolítica de la mente nos ubica en un contexto que es en el que nos encontramos actualmente. Pero hay algo que tiene este trabajo que el presidente Fernández decidió que se abordara esta noche. Y es que no vamos a conseguir en ninguno de los teóricos de la geopolítica, quizás por el tiempo que ha discurrido, ni de Ratzel, ni de Houchoffer, ni de Helen, ni de Spickman, que nos puedan hablar sobre los distintos temas que más nos importan, pero sobre todas las cosas, haciéndonos recomendaciones. En una época, sin lugar a dudas, en la cual la humanidad ha sufrido los cambios más vertiginosos. Y por eso nos complace presentar al Coronel Pedro Baños, quien es Coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Se ha formado en una docena de países, incluyendo Turquía, Israel y China, y es Magister en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina, en Lumprofor, Sfor y Eufor. Y hoy es uno de los mayores expertos en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Es autor de los libros que le cité, pero uno en especial, que los conocemos los que le damos más seguimiento, que es un trabajo en el cual el Coronel Pedro Baños nos hace una disección de Maquiavelo. Y ahí, los que damos mucho seguimiento al pensamiento de Maquiavelo, encontramos el referente de que, nada más y nada menos, que Fernando el Católico era el referente para el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Así que, Coronel, queremos darle las gracias y aprovechar la ocasión para que el General Soto Jiménez tenga una introducción de cómo se ha podido conseguir que, en medio de su apretada agenda, y ustedes saben, las causas azares y no de Silvio Rodríguez, permitieron que el Coronel Pedro Baños esté aquí con nosotros. General. Señoras y señores, en la política, en la filosofía, en la geopolítica y en la guerra, nada ocurre sin razón suficiente. Entonces, haciendo la advertencia que siempre hago a los amigos que me conocen, yo no vine aquí a dar a otra conferencia, porque ustedes saben que yo tengo el vicio de la palabra. Y si arranco, me da trabajo terminar. Pero sí yo quería comentarles la historia secreta de este encuentro, porque yo creo que es útil y provechosa. Hace más o menos un año, los que no lo saben, deben saberlo, aquí hay miembros, se creó en la Universidad del Caribe el Observatorio de Geopolítica, cuyo presidente actual es Pelegrín, el doctor Pelegrín Castillo, cuyo hijo se encuentra aquí representándolo. Él también es una persona muy interesada en la geopolítica, y eso le da vigor a la escuela geopolítica. Y entonces, en las primeras reuniones se nos ocurrió la importancia de que la universidad y el grupo CAEI, de esa propia universidad, entonces, hiciéramos las diligencias pertinentes para traer al doctor Pedro Baño. Yo creo que este Iván Gatón también fue un factor sinérgico para que eso ocurriera. Bueno, y entonces, tras las gestiones, por la agenda de nuestro invitado especial y por otros azares, como dijo Iván Gatón, no se pudo conseguir en la rapidez que nosotros queríamos que estuviera aquí. Sin embargo, todo tiene su historia. Y yo, de una manera enfática, propia de mi carácter, dije, en esas primeras reuniones, que era un sacrilegio, un verdadero sacrilegio, que el doctor Baño estuviera aquí y no visitara al presidente Fernández y estuviera en la Fundación Global. Y entonces, por ahí comenzamos. Ojo, para los que no quieren quemarse, todos estuvieron de acuerdo con esa observación. Oiganme, basado en hechos concretos. Yo le decía al doctor, al coronel Baños, fíjense, para mí es un problema, porque todos los militares, sobre todo en los grados superiores, deben saber de geopolítica, conocer la geopolítica. Pero no todos, como ha dicho Iván, alcanzan los niveles de éxito y de estructuración del pensamiento geopolítica que el coronel Pedro Baños. Entonces, yo le decía ayer a él que disfrutamos de una gran conferencia. Por cierto, cayó un aguacero tremendo, que sonaba de una forma dramática, pero encantadora, sobre la techumbre del salón de la universidad. Y por una observación importante del embajador Berigüete, me dijo uno algo que yo usé inmediatamente en mi moderación, Iván. Yo le dije, bueno, esa lluvia, que hacía un ruido muy peculiar, lo que quiere decir que no hemos dado un baño de geopolítica en el día de hoy. Y así sucedió. Bueno, yo le decía al coronel Baños que a mí, entre las muchas y diversas definiciones conceptuales de geopolítica, hay una que a mí me fascina y la cito mucho. Y que tiene que ver con el presidente Leonel Fernández. Yo decía que la definición de geopolítica que a mí me atrae, y la repito como una especie de papagayo, es que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Eso es un pensamiento del profesor Karl Haushofer, general también del ejército alemán. Bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el presidente Fernández? Bueno, transpolándolo aquí a la realidad dominicana, yo creo que esa falta de conciencia geográfica de nuestros gobernantes han marcado el destino, no solamente el determinismo geográfico, que es otra escuela, sino han marcado el destino de la República Dominicana. Esa falta de conciencia geográfica. Entonces puede hacerse, como se hace en Europa, una cadena del pensamiento geopolítico, que según el profesor Baños, está determinado por las circunstancias y por el momento histórico en cuestión. Es con nosotros no ha pasado igual. Yo pienso que hay una cadena, podríamos remontarnos de atrás de nuestros gobernantes sobre ese pensamiento geopolítico, y yo me atrevo a decir, sin ningún rubor, que el primero de ellos se llama el profesor Juan Bosch. El profesor Bosch, no solamente en sus obras, sino también en su labor de profesor, tenía conciencia geográfica del Estado y también en sus años, años no, en sus meses de presidente. Después el otro presidente que tenía conciencia geográfica del Estado era el doctor Joaquín Balaguer, también en sus obras y en su accionar. Pero el otro indudablemente que sí tenía conciencia geográfica, que tiene conciencia geográfica del Estado es el presidente Leonel Fernández. Déjenme decirle, más allá de la politiquería y de la política real, como suelen decir los geopolíticos, ustedes saben muy bien en lo que yo estoy embarcado de forma vehemente y determinante. Pero lo que yo voy a decir escapa a esa realidad, con hechos. El presidente Fernández expresa y ha expresado siempre, desde mucho antes de ser inclusive candidato vicepresidencial, esas inclinaciones geopolíticas. Y su pensamiento, podemos verlo en sus trabajos anteriores, no solamente en su ardua labor como comunicador. Un gran comunicador, quizás el mejor comunicador de nuestros tiempos y profesor universitario también en ese sentido, sino con hechos reales. Y entonces, esta misma fundación global, una de sus iniciativas más brillantes, tiene origen en una escuela geopolítica, profesor Baños, que es la escuela de la jerarquización de los espacios, del profesor Cohen. Bueno, y entonces, nunca se me olvida una frase que hizo historia del presidente Fernández, eso de actuar, pensar global para actuar local. De una manera, en el mismo comienzo de la globalización en que le tocó en uno de sus gobiernos. Entonces, yo podría mencionarle muchas iniciativas en ese sentido, iniciativas que han hecho escuelas, y de eso se trata, mis palabras. Así como me tomo la licencia de decir delante del profesor Baños que España no tenía realmente una escuela geopolítica determinada, y que el doctor Baños, el pensamiento del doctor Baños, constituya la inflexión de una escuela geopolítica española, cada vez más fornida en este momento. Bueno, pero eso no ha sucedido a nosotros también. Entonces, hay que solamente ver la ocupación en el mundo internacional, de los organismos internacionales, en cuanto al presidente Fernández. Hace, a mí me encanta lo anecdótico, hace unos días el gobierno celebró con gran pompa la inauguración de la seda de Guyana. Bueno, y se celebró eso. Como un logro, y quizás lo es. Pero hay que pensar, señores, la cantidad de nuevas sedes que el presidente Fernández hizo en su mandato presidencial. En su carácter de visionario también, profesor Baños, porque en momentos en que la gente ni pensaba en eso. Se abrió por ejemplo una ardua y afanosa relación con la India. Ahora, uno de los países, usted lo dijo ayer en su conferencia, uno de los países más poblados del mundo, o el más poblado. Bueno, pero no simplemente por esa circunstancia. Lo que la India aportó en términos de talentos para organizaciones como el ICLA, solamente en eso. Fue una acción de visionarios con muchos otros países. La integración de la República Dominicana, no solamente en todos los organismos internacionales, que había cierta dejadez con relación a eso. Y yo soy testigo, fiel. Cuando el presidente Fernández me mandó en algo que la gente pensó que era un exilio y fue todo lo contrario a Washington, porque me colocó en el centro de la información hacía 12 años que no había un agregado militar en la capital del Imperio Romano de Occidente. Solamente para ese detalle, para que ustedes vean. Bueno, eso fue sufragado por una obra de gobierno orientada hacia ese sentido. También el presidente Fernández, cosa que parece olvidarse de la gente, abrió la escuela diplomática. Y a mí me tocó precisamente en el campo de la geopolítica, dar una serie de conferencias al respecto. Lo más curioso de esto es que tenemos al profesor Baños aquí, junto a nosotros, disfrutar de esa presencia. Yo pienso, profesor, se lo dije ayer, que había que sacarle el jugo. Su pensamiento en la conferencia de ayer debordó todas mis expectativas. Y yo pienso que hay coincidencias especiales con el presidente Fernández en su visión geopolítica. Ahora lo tenemos aquí, a los dos aquí, y aunque ya he hablado demasiado, a pesar de mis advertencias, quiero saludar esta iniciativa con un caluroso aplauso de entusiasmo. Muchas gracias. Vamos a escuchar al presidente Fernández. Bueno, muchas gracias, Iván. Mis saludos cordiales, afectuosos, a usted, presidente, profesor Baños, así como a los colegas integrantes de este panel. Yo le invitaría, profesor Baños, a venir con más frecuencia a la República Dominicana y a la Fundación Global, porque a veces tenemos problemas para llenar este auditorio. Y hoy resulta que se ha desbordado y se debe a su presencia aquí entre nosotros. De manera que me doy cuenta que tenemos que invitarlo con más frecuencia para lograr estos efectos. Aunque normalmente pensamos en usted en el tema de geopolítica, su libro, la encrucijada mundial va un poco más allá. Este libro más bien es una guía para comprender mejor lo que está ocurriendo en el siglo XXI, en sus diversas manifestaciones. Y diría que es un poco ver la incertidumbre que se genera con aquello que decía Gramsci en algún momento, ¿verdad? cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no se atreve a nacer. Y creo que es el momento en que nos encontramos en la humanidad. Un viejo mundo que se resiste todavía a desaparecer y un nuevo mundo que está en gestación pero que no se atreve propiamente a nacer. Y creo que es lo que usted retrata ciertamente en este texto. pero sobre todo también nos llama la atención digamos su condición de estudioso de la geopolítica porque en el mundo hispano parlante no había habido tradición de estudio de la geopolítica al nivel en que usted lo ha llevado. La geopolítica Iván, ¿no? Los alemanes en el siglo XX la traen a colación hay una corriente alemana de geopolítica que queda muy desacreditada porque al fin y al cabo sirvió de base ideológica al fascismo con la teoría de las fronteras móviles y por tanto al haberse asociado a lo que fue el proyecto del Tercer Reich pues queda desacreditada. Hubo otra corriente de pensamiento geopolítica que es la escuela británica y obviamente en la escuela británica ya había otra concepción pero obviamente no logró digamos consolidarse como ha venido ocurriendo desde la década de los 60 o 70 con la escuela francesa. Yo pienso que es la escuela francesa con Ives Lacoste sobre todo quien logra colocar a la geopolítica en una nueva dimensión que ya no tenga los lastres del descrédito generado por el uso ideológico del fascismo del concepto geopolítica. Curiosamente con excepción de la escuela británica Estados Unidos ni siquiera a veces asume el concepto de geopolítica uno encuentra muy pocos textos en inglés producidos en Estados Unidos que hagan referencia a la geopolítica el geopolítics es más cuestión británica pero en español tampoco encontramos mucho en la lengua española el concepto de geopolítica no abunda y usted le ha dado una dimensión así que nos sentimos orgullosos de que realmente alguien que habla nuestra lengua le ha dado a la geopolítica una dimensión mundial y yo creo que esa es la grandeza y el motivo por el cual ellos están aquí hoy. pero en el libro la encrucijada mundial usted logra desglosar eso en varios aspectos es la encrucijada social hay una encrucijada social de lo cual vamos a hablar hay una encrucijada económica una encrucijada política una encrucijada geopolítica hay una diversidad de manifestaciones en esto que usted llama la encrucijada mundial y aclara muy tempranamente en el texto que a diferencia de los otros textos que parece ha recibido alguna crítica porque dicen usted presenta el diagnóstico pero no da la solución este libro está dividido en dos o sea justamente en presentar el diagnóstico de lo que acontece en el mundo pero al mismo tiempo una segunda parte que es un manual práctico de soluciones y por tanto para cada elemento para lo social para lo geopolítico para lo económico usted ofrece soluciones de cómo mejorar la convivencia y cómo lograr mejores éxitos y cómo avanzar en función de esas recomendaciones que usted formula yo quisiera en este diálogo porque lo que vamos a tener Iván es una conversación es un diálogo quizás el profesor Baño nos aclare exactamente cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo en este siglo XXI con esa revolución tecnológica esa encrucijada tecnológica que se mezcla con lo político cómo la política se ve afectada hoy día por esa transformación tecnológica que estamos teniendo presidente con su permiso voy a empezar con dos palabras agradecido y abrumado completamente agradecido agradecido a la Fundación Global y muy abrumado por la presencia de ustedes y por la presencia de ustedes en eventos anteriores porque este ya es el tercero que realizo y cada vez creo que va mucho más no va menos sino que va mucho más sinceramente les digo que jamás jamás hubiera soñado con tener esta atención que me están prestando con recibir este afecto por parte de todos ustedes de esta manera tan sumamente calurosa y cariñosa clarísimamente y además también abrumado porque llevo presentando ya este es el quinto libro los libros durante años en muchísimos eventos y jamás he tenido la oportunidad de que me acompañen personas tan sumamente distinguidas como es el caso evidentemente el mero hecho de que me esté aquí acompañando que me esté ayudando en esta presentación ni más ni menos que el presidente Fernández para mí les puedo garantizar que es un privilegio y un auténtico lujo esto no es normal en absoluto también por supuesto el general Soto y como no también Iván Gatón pero por lo tanto ya les digo estoy hasta tan abrumado tan abrumado que no sé muy bien que les voy a contar y eso que estoy acostumbrado casi como el general a no parar de hablar de la mañana tarde y noche pero esta es una ocasión para mí sinceramente se lo digo de corazón muy 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 especial por todo por la presencia de ustedes una vez más pero también precisamente por estas personas que me acompañan así que estaré encantado de responder por supuesto a todas las preguntas que me haga nuestra conversación que mantengamos pues empezando con lo que me preguntaba el presidente es que efectivamente estamos en esto que podíamos denominar una era de cambio o un cambio de era se están juntando demasiadas circunstancias podríamos decir incluso que estamos en una policrisis en el sentido de que no sabemos muy bien qué va a pasar en este contexto en esta encurcijada que al final las encurcijadas son un cruce de caminos pero también la duda de qué camino exactamente coger y de decir porque no es porque lo haya oído en las palabras anteriormente citadas sino porque lo llevo oyendo desde que llegué prácticamente aquí a República Dominicana que ustedes han tenido la fortuna de contar con un presidente que sabe muy bien cómo va el mundo lo que se cuece en el mundo y eso les puedo garantizar que hoy en día es un gran valor para cualquier nación hay personas que llegan a ministro que llegan a presidentes o a primer ministro de un país sin realmente conocer las claves geopolíticas y hoy en día no se puede hacer buena política nacional en absoluto sin conocer precisamente estas tendencias intentar hacer un pronóstico de lo que puede suceder en el ámbito internacional ¿y por qué? porque hoy el mundo nos va a marcar el ritmo por más que el presidente les pudiera prometer todo lo que ustedes quieran él va a estar precisamente limitado constreñido por estas circunstancias internacionales y por eso es fundamental contar y ustedes han tenido la suerte de contar con él con el presidente Fernández personas que de verdad conozcan estos entresijos de la política internacional estos entresijos de la geopolítica que es muy complicada ha hecho el general ha escrito un libro magnífico que ahora lo estaba ojeando que me lo ha regalado precisamente de geopolítica para políticos para presidentes es que qué necesario es saber de geopolítica nunca ha sido tan necesario como ahora porque queramos o no vivimos en ese mundo globalizado que también me ha dicho todo el mundo que esa palabra globalización globalizado fue la popularizado el presidente Fernández así que es que nunca ha sido más necesario porque efectivamente en este mundo en el que estamos tan sumamente relacionados en el que estamos hiperconectados es que si no sabemos de qué va el mundo no podemos hacer una vez más buscar ese beneficio para nuestros ciudadanos porque es que nos vamos a estrellar contra un muro y precisamente para sortear ese muro tenemos que entender muy bien más allá de nuestras fronteras más allá como decía Lidl Hart más allá de la colina porque si no no estamos entendiendo nada ni podemos hacer una buena política nacional esto es lo que he pretendido precisamente con este tipo de obras además hacerlo de una manera muy popular en cierto modo democratizar y popularizar la geopolítica sobre todo en mi caso concreto en España que es verdad que cuando me propone la primera vez en la editorial Planeta escribir un libro sobre geopolítica en el año 2015 les puedo garantizar que prácticamente era una palabra desconocida un término que no se utilizaba más allá de pequeños círculos en los servicios de inteligencia en los estados mayores de los ejércitos en el mundo diplomático pero limitado a un pequeñísimo círculo de personas y precisamente lo que intenté fue democratizar popularizar la geopolítica creo que el presidente Fernández lo ha dicho de una manera magistral había una corriente es cierto anglosajona había una corriente francesa pero fuera de ahí me atrevo a decir que incluso en el resto del continente europeo por los motivos también aducidos en el sentido de que había quedado como una palabra muy desprestigiada por cómo se había utilizado durante la segunda guerra mundial era prácticamente ignorada y en cambio ahora vemos la importancia que tiene y además puedo presumir en ese sentido de cómo se ha popularizado tanto que ahora no hay universidad en España de prestigio que no tenga cursos de grado de posgrado relacionados con la geopolítica en algunos casos incluso empleando directamente la palabra geopolítica que la pueden añadir otro apellido como puede ser geoconomía relaciones internacionales pero estamos hablando de la importancia de ese término que creo que es una vez más clave totalmente para poder entender lo que está pasando y para hacer esa buena política nacional y ese ha sido mi objetivo presidente el intentar que sobre todo los líderes políticos que ya veo que no era su caso que no le hacía falta pero líderes políticos en España en Europa y en otros países del mundo sean conscientes de la importancia de aprender sobre estas cuestiones como manera precisamente de hacer una buena política que beneficie al conjunto de su sociedad creo oportuno coronel que compartamos con el público antes de hacerle la pregunta algo que considero fundamental y que en un momento dado creo que en ese sentido ontológico de los seres humanos debemos tomar en consideración en el libro del coronel baños en la página 426 el coronel baños nos dice lo siguiente si tuviéramos que quedarnos con un valor para el liderazgo del siglo 21 optaríamos por la humildad considerada la reina de todas las virtudes por Miguel de Cervantes quien entendía que si no eres humilde da igual lo que seas la innovación requiere humildad pues nos hace replantearnos lo establecido nos hace ver la realidad de otra manera uno de los problemas clásicos de la actual clase dirigente es la falta de humildad que les impide escuchar de forma eficiente la humildad nos permite avanzar hacernos preguntas es la clave para crecer para el aprendizaje también es la capacidad de reconocer los límites del pensamiento propio pues permite darnos cuenta de que todas las opiniones de las que siempre se puede aprender tienen un punto de vista parcial como también la nuestra no siempre bien comprendida la humildad no es un signo de debilidad aunque haya quien lo considere así sino de fortaleza la verdadera debilidad es la soberbia lo contrario a la humildad esta consiste en ser uno mismo en mostrarse auténtico con la gente en mostrar respeto por los demás como suele decirse el árbol que se inclina hacia la tierra es el que da más fruto la falta de humildad es una discapacidad que inhabilita para conectar con los demás y rompe el equipo esta carencia suele tener mayor impacto negativo cuando se observa en la parte más alta de la pirámide organizativa y afecta con más gravedad a las personas inseguras a quienes el azar que no su valía les otorgó una posición de poder creo que era oportuno esta reflexión suya en un mundo donde quizás la soberbia de occidente quizás no le ha hecho reconocer que estamos en un mundo posoccidental y donde usted ha hecho referencia muy puntual y en este trabajo lo tenemos a que si no tenemos un recurso humano dedicado a ciencias tecnología matemáticas el mundo occidental entonces se encontrará una élite como la india que tiene más de 200 millones de personas que hablan perfectamente el inglés de hecho el inglés es un idioma oficial en la india pero también una tradición en las matemáticas y en ese contexto que usted nos plantea en el libro general coronel nos gustaría que usted al público que está aquí le expresara lo que recientemente usted le decía a un jovencito que estaba interesado en los temas geopolíticos de esa gran transición que le estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta pues totalmente acertado Iván que sucede y además hablaba usted del mundo occidental y yo voy a centrarlo todavía en el mundo europeo en el mundo europeo somos tremendamente soberbios precisamente nos falta esa humildad para entender que el mundo está cambiando hay quien en Europa sigue pensando que Europa es el director de la política mundial y hace tiempo mucho tiempo que lo hemos dejado de ser y que no quiere reconocer que efectivamente existe ese cambio de era y que hay otros poderes que no es que estén surgiendo que es que ya han surgido y que hoy en día la economía mundial ya no está centrada su centro de gravedad en Europa está en otras partes del mundo está más allá en el extremo de Asia por así decirlo y efectivamente esto podríamos hablar de esa visión geopolítica soberbia pero también incluso de la social Iván lo ha dicho muy bien como hay personas que alcanzan cotas de poder político e inmediatamente dejan de escuchar y dejar de escuchar significa dejar de crecer dejar de ser sabios porque precisamente esa humildad en las que nos debe llevar a pensar todos los días que nos queda mucho camino por aprender y más en un contexto tan cambiante que significa que tenemos que tener la mente muy abierta una gran flexibilidad mental para no solamente irnos adaptando a esos cambios sino también irnos enriqueciendo con esos cambios en el caso de los políticos para hacer buena política para todos nuestros ciudadanos ¿qué sucede? que si no tenemos esa humildad una vez más y no escuchamos estamos cometiendo un gran error un error que nos va a llevar a abocar al verdadero fracaso este libro si me lo permite el presidente Iván él piense que fue creado escuchando a personas durante dos años muchos de los temas que trato en el libro yo no soy experto en todo hablo fíjese que hablo hasta de problemas de la agricultura de las mascotas de las pensiones de la educación de muchos temas que no conocía en profundidad y los he podido trasladar poner negro sobre el blanco escuchando yo tengo la fortuna de prácticamente cada día estar en un sitio distinto hay veces que en más de un sitio distinto incluso en el mismo día y a base de escuchar a personas o hacer una escucha activa me daba cuenta cuando hablaba con ellas que había muchos temas que eran recurrentes en cuanto a las preocupaciones que nos acucian a todos nosotros temas que además con independencia de la afiliación ideológica o política de las personas con las que hablaba pues eran exactamente las mismas y por eso fíjese la importancia de que nos escuchemos cosa que lamentablemente está dejando de suceder en muchos países democráticos porque lo que estamos viviendo al contrario es una polarización en algunos casos extrema una fractura social que hace que nos hallamos estemos enquistándonos en nuestras posiciones ideológicas dejando de escuchar al resto y una sociedad una nación solo crece cuando se escuchan todos los unos a los otros y cuando tienen dirigentes que de verdad practican esa escucha activa y no solamente la practican sino que aplican aquello que escuchan a todo el mundo para poder beneficiar a ese conjunto de la sociedad de otra manera una nación nunca va a poder crecer y nunca va a poder sobrevivir me atrevo a decir en este mundo tan sumamente cambiante quisiera agregar Iván sobre este aspecto que usted está abordando profesor Bayos cuando leía esa parte del libro sobre el liderazgo porque está en la segunda parte en las recomendaciones sobre el liderazgo me dije esto es algo que todos los aspirantes a líderes en la República Dominicana deberían leer porque usted señala algunas características que debe asumir la persona que aspira a ser líder o que es líder está lo de la humildad ciertamente como actitud como comportamiento pero hablaba de la visión la necesidad de que el líder tenga una visión saber hacia donde va y para saber hacia donde va necesita tener también un conocimiento de la historia o sea de donde venimos donde estamos y hacia donde vamos y ya luego también además de tener la visión el hecho de que el líder debe desarrollar técnicas de comunicación debe ser un buen comunicador y ahí entra entre lo convencional la elocuencia la oratoria y las técnicas modernas de redes sociales ¿verdad? y estas formas actuales de comunicación si el líder se convierte en un influencer si la palabra líder se cambia por influencer hoy día ¿no? pero esas condiciones de la visión la comunicación y algo que yo pienso por la experiencia que uno va teniendo donde más se falla el trabajo en equipo es decir cuando la persona que dirige no toma en cuenta al equipo y entonces ahí se producen los fallos y la incapacidad de cumplir con el objetivo por ejemplo uno descubre muchas veces ya en un gobierno que el ministro nunca se reúne con los viceministros y entonces pues si no hay trabajo en equipo los viceministros son excluidos no se sabe bien que busca el ministerio que es lo que se procura pero eso también pasa en los partidos políticos en los partidos políticos y no tomen esto muy en cuenta los compañeros de la fuerza del pueblo porque de esto me he enterado también escuchando escuchando cuando me dicen mira aquí las metas no las hemos podido conquistar porque hace meses que no nos reunimos y como hace meses que no nos reunimos no evaluamos no pasamos revistas y los objetivos no se conquistan a veces el líder político quiere que su partido crezca que su organización avance pero se rehúsa a que gente de fuera venga a la organización porque se siente atemorizado de que será desplazado entonces yo creo que el tema del trabajo en equipo que usted menciona que usted lo aborda dentro de las recomendaciones en la práctica nuestra en la práctica cotidiana nos damos cuenta como que es un problema fundamental donde la persona no aprende a trabajar en equipo sino que asume en la totalidad yo en estos días he dicho algo que me ha causado ciertos problemas porque he dicho que el presidente de la república es un hombre orquesta y entonces toca todos los instrumentos no tiene equipo pero digamos yo creo que esas recomendaciones yo incluso diría yo recomiendo a las personas a los compañeros amigos que se interesan en la actividad política que lean muy especialmente esa parte del libro del profesor Pedro Baños y lo subrayen porque yo creo que ahí hay ciertamente una radiografía muy clara de las cualidades personales que se requieren para ser un auténtico líder pues muchísimas gracias presidente efectivamente es que sin visión es decir sin saber a dónde queremos llegar no podemos llegar nunca obviamente tenemos que además necesitamos personas que de verdad tengan esa visión de qué es lo que pretenden hacer con el país pero hacer con el país con sensatez como digo muchas veces desprendidos de ideología porque hoy en día lo que nos sobra es ideología y nos faltan ideas necesitamos personas con ideas pero con ideas sólidas con ideas con una visión estratégica que de verdad sigan un camino pero con seriedad con honradez con firmeza también me atrevo a decir por no extender mucho más claro es que el tema de la comunicación es esencial y además fíjese yo critico mucho por ejemplo en España y lo estamos viviendo ahora con las que tenemos las próximas elecciones el 23 de julio que tenemos políticos que no son oradores son lectores lo estamos viendo que incluso en plena campaña electoral lo leen todo y qué es lo que están leyendo además lo que les ha preparado sus asesores de marketing político hemos perdido en la política pero nos pasa en el congreso nos pasa en el senado hemos perdido la elocuencia y la oratoria entre otras cosas quizá por un abuso excesivo de estos powerpoint de todas estas ayudas a las conferencias que hace ha hecho que hayamos perdido una virtud esencial para cualquier político porque el político además de por supuesto ser una persona con amplísimos conocimientos de la materia que vaya a dirigir y por supuesto con una absoluta capacidad de gestión que al final son las dos características básicas que debe reunir cualquier político además de otras secundarias que podíamos comentar pero además tiene que saberlo transmitir porque hoy precisamente de nada sirve trabajar de nada sirve actuar si no somos capaces de transmitirlo a la ciudadanía y es absolutamente clave y más en un mundo donde esa comunicación también está cambiando ya no solo está en los medios tradicionales hay efectivamente esas redes sociales estamos hablando de todo lo que significa estos medios de transmisión audiovisual como puede ser youtube que hoy en día tiene más trascendencia un buen programa de youtube hecho con un buen influencer por ejemplo que participar en muchos programas de radio y de televisión pero por supuesto el saber comunicar es clave porque si no de nada sirven los esfuerzos que se hacen si no lo transmitimos a la sociedad por ejemplo los ejércitos en general son muy malos comunicadores y muchas veces hay personas sobre todo en los países donde no hay servicio militar obligatorio que desconocen lo que están haciendo sus fuerzas armadas en beneficio de su país y hoy se pueden hacer muchas cosas piense que una fuerza armada no es solo lo clásico que pudiéramos entender carros de combate aviones de combate piense por ejemplo la labor que hacen en el ámbito de la ciberdefensa para precisamente actuar en ese ciberespacio se pueden hacer muchas cosas y muchas personas muchos ciudadanos ignoran lo que está haciendo sus ejércitos precisamente por esa falta de comunicación si hablamos del trabajo en equipo absolutamente clave eso no exime que tenga que haber un liderazgo porque al final el equipo lo que debe ser es asesorar precisamente al director de la orquesta por así decirlo asesorarle para que pueda tomar las decisiones mejores y además en las mejores condiciones pero claro que hay que oír también al equipo sin un buen equipo hoy que el mundo es tan complejo donde hay tantísimas especialidades con tantísimos campos diversos nada puede funcionar y hay que tener un buen equipo pero una vez más siempre a pesar de todo ejerciendo un verdadero y auténtico liderazgo que lo vamos a enlazar con lo que antes comentábamos escuchar escuchar y aplicar además aquello que estamos escuchando aprovechando que usted pone una encrucijada a la democracia pero pone una encrucijada a esa democracia que pertenece al mundo occidental no por casualidad todo ese proceso que surge en la Grecia de Pericles y que luego luego vemos ya en todo lo que es Europa y muy especialmente a partir de la caída de las águilas y luego después de la segunda guerra mundial y usted se refiere a un problema que quizás deberíamos dejar de llamar a las democracias democracias para llamarla pornocracias porque usted hace una alusión muy puntualmente a que se necesita una élite gobernante y algo que vemos las encuestas que se hacen en América Latina es que ante la ausencia de una de un estado que pueda dar seguridad que pueda dar empleo la gente se inclina por un gobierno autoritario no es casualidad por ejemplo que el embajador Marino Berigüete en una evaluación que hiciera comparando la diplomacia de Trujillo con la dominicana encontrara que el currículum con menos nivel de los embajadores que tuvo Trujillo era Porfirio Rubirosa y hablaba perfectamente varios idiomas entonces usted nos pone en la encrucijada de élite gobernante ¿qué le puede esperar? no América Latina solamente porque desde que vimos a Berlusconi nos dimos cuenta que el populismo aquí éramos lactantes en América Latina ¿qué le puede suceder a la democracia en crisis económica? lo cual por supuesto deslegitima mucho y hace más favorable el terreno para los populistas ante una India que hablamos de que es una democracia pero olvidamos que son 1200 millones de personas donde aunque legalmente las castas no deberían existir socialmente existen y son 1200 millones y hablamos de Narendra Modi pero olvidamos que su partido es el Baratilla Hanata Party que es un partido hinduista ¿qué le puede esperar a la democracia si esa India le va a aportar según el Fondo Monetario Internacional en los próximos 5 años más del 12% del PIB a la economía mundial mientras su antigua metrópolis Reino Unido un módico 1.5% y si nos vamos entonces al antiguo Reino del Medio a China más allá de lo que algunos amigos maoístas quieran pensar yo siempre he dicho que en China existe una tradición confuciana donde el equivocado o el examen es imprescindible no importa cuanta campaña política usted haya hecho ¿qué encrucijada entonces usted le ve a la democracia con un panorama donde tanto India como China son élites gobernantes? pues tenemos un problema muy importante en las democracias Iván que además en cierto modo lo estamos provocando nosotros mismos es decir nos estamos autodesgastando ¿por qué? por casos que vemos constantemente de corrupción de nepotismo estos días yo llevo un mes ahora mismo paseándome por distintos países de nuestra queridísima América y me da la sensación de que estaba en España porque es que los noticieros que veían exactamente los mismos casos constantes de todo el espectro político de casos de corrupción ¿qué significa? que nos estamos desgastando una vez más a nosotros mismos es más en Europa en las encuestas realizadas sobre todo a los más jóvenes cada vez hay un mayor descrimiento un mayor desconfianza hacia la democracia ¿y qué significa? que cuando uno desconfía en un sistema evidentemente le ilusiona o aspira a un cambio para ver si llega algo mejor pero esto es peligrosísimo evidentemente porque todos sabemos lo que sucede con esos efectivamente con esos populismos o con esos flautistas de Amelín que disfrazaros de cesarismo vienen a pretendernos vender un mundo mejor pero ahí tenemos un problema grave que tenemos que solucionar entre todos tenemos que solucionar con los políticos y tenemos que solucionar también los ciudadanos porque una vez más parte de ese desprestigio es porque los mejores no llegan a las altas responsabilidades políticas una vez más aquí tenemos un caso excepcional el del presidente Fernández pero les puedo garantizar que no es lo habitual están llegando por lo menos en Europa piensen que los niveles de popularidad de todos los políticos europeos no hay ninguno que apruebe que llegue ni siquiera al 5 o sea al 50% de popularidad ya les gustaría ni de lejos llegar a muchos a tener un 30% de popularidad piensen que por ejemplo el presidente Hollande en Francia terminó con un 10% de popularidad esto es terrible pero por lo tanto si no llegan los mejores a la política a las altas responsabilidades evidentemente la democracia también sufre y como sufre y desprestigia al mismo tiempo tampoco quieren llegar los mejores a algo que está tan desprestigiado creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo precisamente para que de verdad los mejores que en todos los países hay personas más que capacitadas antes de venir aquí me han entrevistado un grupo de jóvenes no llegaba ninguno a los 30 años y me han parecido personas extremadamente bien formadas claro que tenemos una juventud además muy buena muy capacitada y que muchas veces nos está dando las posibilidades precisamente para que lleguen a puestos de esa responsabilidad y puedan brillar como se merecen brillar con lo cual tenemos un problema que tenemos nosotros y al mismo tiempo también hay que decir como bien decía Iván que hay muchas democracias que son una especie de farsa porque piensen ustedes que para que exista una verdadera democracia tiene que haber una amplia clase media tiene que haber una verdadera justicia social y en algunos países lo que sobran son desigualdades son injusticias muchas veces hay un gran clasismo en realidad son democracias pero que están dirigidas incluso algunos de hace siglos por un puñado por una veintena de familias y por tanto también tenemos que avanzar en ese proceso de verdadera democratización de todo el país una democratización que puede empezar como no también por una de esas grandes macro soluciones que propongo por una educación pública de verdadera calidad porque eso es lo que prepara el futuro lo que prepara para el día de mañana tener esa amplia clase media para que nos dé precisamente ese sostén verdaderamente democrático porque mientras tanto vienen empujando muy fuerte sistemas autoritarios sistemas autoritarios que por más que se revistan a veces de pseudo incluso pseudo democracias no lo son en absoluto y esto puede terminar por imperar precisamente en unos sistemas democráticos que estamos desgastándonos a nosotros mismos este tema me parece absolutamente clave y una vez más creo que todos debemos hacer un gran esfuerzo eligiendo a líderes capaces a líderes con conocimientos con esa capacidad de gestión líderes que prestigien la política y por tanto que prestigien la democracia si no efectivamente Iván la democracia corre el riesgo y no precisamente pequeño de desaparecer al menos en el formato que actualmente tenemos que muchos sabemos que en muchos países lo que nos ha costado llegar a tenerlo salir de otros sistemas y por imperfecta que sea esta democracia tenemos que luchar no solamente por su supervivencia sino todos y cada uno de los días por irlo mejorando bien cuando fui moderador ayer de su conferencia nos quedamos esperando casi lo forcé usted ve que yo me dirigí varias veces en individualidades para que surgiera el tema de América Latina sin embargo después de escuchar su conferencia de leer sus libros yo tenía una inquietud casi de elaboración de una hipótesis con algo que el presidente Fernández mencionó y que usted tocó tangencialmente en su conferencia de ayer y que fue el título propuesto en los prolegómenos del debate de hoy después fue más conveniente y ha sido más provechoso me doy cuenta de ello este diálogo interactivo pero si una cosa se ha reforzado aquí y el título era en el caso de de América Latina ¿cuáles son las barreras de la famosa integración latinoamericana? o más aún hay que remontar los sueños el sueño de Bolívar por ejemplo en ese caso y de otros grandes independentistas de América Latina y yo pensaba y es el esbozo de una tesis que la gran barrera de esa integración presidente Fernández ha sido precisamente algunos han soñado con lo contrario la ideologización ha sido la gran barrera porque la política latinoamericana es un péndulo pendular una vez se gira hacia la izquierda otras veces gira a la derecha a veces al centro a veces al centro como es el caso de Color de Melo o de los inicios del presidente Fujimori sin embargo el gran problema de América Latina no es un problema de ideología presidente es un problema de 250 millones de pobres que tiene América Latina y ni la izquierda ni la derecha ni el centro lo ha logrado resolver mi pregunta es sobre todo por los juicios que usted emitió ayer sobre el problema lo que está pasando en los Estados Unidos lo que ha pasado en los Estados Unidos que hay otra cosa curiosa en las diferentes escuelas geopolíticas se mencionaron las básicas el presidente lo mencionó también por ejemplo la gran escuela alemana que estaba compuesta no solamente por alemanes se anionó había otros pensadores holandeses y se da el caso por ejemplo yo me estoy refiriendo a Helen el caso de Ratzel el caso de Haushofer que es finalmente la culminación fíjese que en esa cadena y eso se mencionó también el gran descrédito la geopolítica tuvo una época que hubo una crisis a nivel universal que fue el producto precisamente de los resultados de Haushofer que Haushofer como usted como yo fueron soldados usted y yo de la mejor de las armas que es la infantería la reina de las armas y vi que hay influencia en su libro de eso de esa frase bueno y en ese sentido entonces como terminó Haushofer cuya definición de geopolítica me fascina a mi terminó suicidándose porque el decía y haciendo una fíjense una cosa no es exclusivo del presidente fernández la comparación musical de la orquesta aquella decía Haushofer yo escribí la partitura Hitler solo tocó la música y en ese sentido se ha recuperado el pensamiento geopolítico en ese sentido las grandes barreras en esta situación cuyo la dinámica es eso que usted señala de forma reiterativa es el ritmo de los acontecimientos va más rápido que la misma tecnología lo que pasa con los ordenadores que uno el próximo supera a una velocidad increíble eso está pasando con la geopolítica yo ayer le hacía referencia a la llamada geopolítica del caos de factura francesa que mencionó también el presidente y en el momento que estamos supera todas las expectativas frente a ese carácter pendular que lo seguimos viendo como el péndulo va de izquierda a la derecha y volvemos al punto de inicio cuáles son las grandes realmente barreras y sobre todo la potencia de influencia en toda la región que son los Estados Unidos muy interesante quizá general si me lo permite para a lo mejor no todo el mundo está versado en Haushofer ¿verdad? en su significado simplemente Haushofer era un gran geopolítico prusiano alemán que lo que propugnaba era lo que se llamaba la teoría de Lebesraum Lebesraum es la del espacio vital que decía que las naciones necesitan espacio en el que ampliarse ¿y cuál era ese espacio en el que ampliarse y que utiliza Alemania? pues considera que allí donde había un alemán era Alemania y que por tanto debía expansionarse precisamente aquellos territorios por ejemplo ¿qué territorios había perdido Alemania después de la preguémera guerra mundial? por no solamente un caso la Alsacia que lo conozco muy bien porque he estado viviendo allí de hecho yo llegué a conocer a una persona que había tenido cuatro nacionalidades que había sido francés alemán francés alemán francés ¿no? es decir para que veamos un poco también los cambios que ha habido dentro de la propia Europa y de hecho buena parte de la Alsacia todavía es bastante germanófila y de hecho el alsaciano es prácticamente alemán el idioma alsaciano entonces aquello claro le sirvió a Hitler precisamente para su política de conquista de parte de Europa aquello lo aprovechó de manera inicial para luego evidentemente hacerse con el control también o el intento de control de otros países europeos y por tanto efectivamente como dice muy bien el general cuando termina la segunda guerra mundial estas expresiones de geopolítica y la geopolítica en general pues quedan muy desprestigiadas y en cierto modo pasan al olvido ¿no? al olvido histórico la situación ahora mismo para centrarnos aquí en todo Iberoamérica ¿no? o Hispanoamérica ¿qué sucede? que ahora mismo en este contexto de enfrentamiento que ya no solo es Estados Unidos que como bien ha dicho también Iván esta India que ya hay quien dice habla de hasta de 1500 millones de habitantes y que incluso tiene más que la propia China estamos hablando de China estamos hablando de Rusia de los grandes países de los grandes y podemos decir casi imperios que ahora mismo están en liza mundial a ninguno a ninguno de ellos a ninguno le interesa la unión de este mundo hispano de este mundo iberoamericano a ninguno porque que es lo que les interesa precisamente que estemos lo más enfrentados posible lo más divididos posible en cierto modo porque como bien te decía antes el general cuando hablaba desde el estrado es que no hay nada por casualidad muchos de estos movimientos indigenistas con todo el respeto por supuesto a toda la cultura indígena en toda América no son tampoco fruto de la casualidad ni muchísimo menos es algo intencionado porque son formas también de fractura de buscar la fractura incluso dentro de los propios países y de enfrentamiento entre distintos países porque piensen ustedes que en el caso concreto de aquí de América de los países de Centroamérica del Caribe de Sudamérica son países tremendamente ricos en recursos naturales que son esenciales precisamente para el progreso para lo que estamos viviendo y lo que va a ser el futuro piensen ustedes los países que aquí tienen la gran riqueza del cobre absolutamente clave del litio los tres países que producen litio pero incluso grandes productores de frutas de verduras de hortalizas de cereales como puede ser la soja como puede ser el maíz hasta de carne ustedes creen que a ninguna de estas cuatro potencias que hemos citado le interesa que tuviéramos una voz única que incluso pudiéramos reclamar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un asiento permanente que tuviéramos una influencia estando unidos en el mundo respetando por supuesto cada uno con sus particularidades de cada país con su propio sistema político como no cada uno con su idiosicacia particular que todo lo tenemos pero piensan ustedes que a estas potencias les interesa no en absoluto no en absoluto y tenemos que ser conscientes de ello y precisamente porque no les interesa es cuando este mundo sobre todo hispano tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco en este momento concreto y que no podemos perder tiempo para hermanarnos muchísimo más porque si no simplemente se van a convertir especialmente ustedes en una gran despensa en la que van a venir a aprovecharse de sus recursos y no a dejarles una gran ventaja en su país salvo que tengan personas muy capacitadas que efectivamente sepan muy bien como intentar que se lleven esos recursos pero que efectivamente dejen un gran beneficio en su propio país esta es la situación que estamos viviendo además mire nosotros tenemos la gran suerte de que nos une lo que para mí es el mayor neso de unión entre los pueblos por encima de cualquier otra característica que es la lengua fíjense que nos estamos comunicando en nuestra lengua materna con que facilidad lo hacemos que esto jamás lo haríamos con otra lengua por bien que la dominemos nunca es lo mismo que la lengua materna ni con diferencia además de que encima por si fuera poco nos une la historia nos une la cultura nos une los principios religiosos aunque ustedes no sean religiosos esos principios religiosos han calado y están presentes en todas nuestras sociedades y por tanto creo que es el momento histórico de hacerlo ese gran hermanamiento precisamente porque el mundo estamos en un contexto diferente en ese cambio del paradigma que también se hablaba al principio de nuestra participación y por tanto si no lo hacemos que sepamos que nos van a dejar completamente al margen y nos van a dejar simplemente para explotarnos para depredarnos unos y otros a los que les interesa esta división este fraccionamiento en distintos estados incluso hay veces que hasta enfrentados entre ellos porque evidentemente si estamos divididos somos mucho más fácilmente manejables mucho más fácilmente manipulables presidente usted recordará que el doctor Antonio Abreu Flores fue la primera persona que el profesor Juan Bosch envió con el doctor Manuel Herrera y un grupo de jóvenes dominicanos a China en el año 1970 dos dominicanos habían visitado la República Popular China en aquellos tiempos Lander Selig Cayetano Rodríguez del Prado incluso el contacto con los chinos algunos amigos que vivían en Buenos Aires en esa época me dicen que lo hizo Hugo Toyos que era un pianista tímido porque solo tocaba el piano para sus amigos cercanos y ustedes recordarán que a partir del triunfo de Mao en su enfrentamiento con Chiang Kai-shek se llevó toda la élite política a Taipei y dejó a China sin nadie que hablar español y luego los chinos que necesitaban personas que hablaran español su primera profesora fue una dominicana en La Habana llamada Camila Enrique Sureña me tocó por ese azar del destino y como siempre tuve muy buen vínculo con el doctor Antonio Abreu Flores ya que usted habla del idioma y en el libro usted habla de como los chinos han ido preparando una élite para América Latina que en una visita que hago como docente a China el joven que me ponen como edecán había vivido en República Dominicana dos años no solamente había estudiado español en China sino que manejaba los giros idiomáticos nuestros incluso me dijo eso lo sabe hasta un chino de bonao por eso quería porque usted aquí nos plantea en dos vertientes una es la China de la nada al todo y siguiendo sus alocuciones usted hacía referencia a que una teoría que no se ha mencionado aquí es la talasocrática de Alfred Mahan y usted hacía alusión a que los chinos en el mar del sur de China están aplicando lo que Estados Unidos aplicó en el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe en el Caribe el Caribe visto como el mar en Ostrom entonces quiero que usted por favor nos hable en esas dos vertientes la visión de esa teoría que para los profanos en geopolítica es la talasocracia lo que determina que Cuba Estados Unidos tenga Guantánamo porque en la teoría talasocrática Cuba es la isla que cierra el acceso al Golfo de México pero queda frente a que a donde desemboca el río Mississippi y no es casualidad que como el general lo refiere en sus trabajos y en sus alocuciones ¿cuál es el corazón del Caribe como isla? es la República Dominicana y Haití razón por la cual no es casualidad que un presidente dominicano que ha sido relegado a un negro anecdótico pero que fue un hombre con visión de Estado en una comunicación que encontré en la Cancillería Ulises Ceró Lilis le recomienda al gobernador de Samaná tenga usted cuidado en un telegrama presidente le dice tenga usted cuidado con no llevar a cabo el debido proceso con el ciudadano estadounidense acusado de abigeato es decir de robo de ganado porque Estados Unidos se avizora como una potencia y eso puede ser tomado como excusa en contra de nosotros también por explicarlo de una manera muy breve y muy sencilla yo es que como soy sencillo no puedo explicarlo tampoco de otra manera no me da para más efectivamente lo que es cuando hablamos de estas teorías talasocráticas significa dominar a través del control del mar no es otra cosa ¿qué significa el Estados Unidos? porque es muy interesante ha citado Iván al almirante Mahan porque en realidad las ideas no son ni buenas ni malas son oportunas o inoportunas y aquellas ideas que hemos conocido que han trascendido y antes hemos hablado del caso de Haushofer que lo que hablaba era de la teoría de la tierra han trascendido precisamente porque fueron oportunas en aquel momento eran útiles en aquel momento y el almirante Mahan lo que se le ocurre es que para verdaderamente dominar el mundo hay que dominar los mares los océanos los puntos de paso obligado sean naturales o artificiales que se dan precisamente en los mares y los océanos y coincide con un momento muy concreto de la historia de Estados Unidos que es cuando a finales del siglo XIX empieza a abandonar su aislacionismo que le había permitido crecer y desarrollarse industrialmente para dedicarse a lo que es la siguiente etapa que se llamó el intervencionismo y para desllevar a cabo ese intervencionismo necesitaba tener una armada muy potente y por tanto convertirse en un poder talasocrático porque al mismo tiempo pensaba que era la manera de proteger su territorio su tierra entre otras cosas para impedir que nadie le hiciera la guerra en su territorio si él llevaba las guerras a otras partes más lejanas del mundo esto es los principios de Mahan y de este poder talasocrático y lo ha conseguido piensen ustedes que hoy todavía la armada estadounidense es más poderosa tiene mayor capacidad de destrucción que el resto de las armadas del mundo juntas entre otras cosas porque tiene de los 12 portaaviones de propulsión nuclear que existen en el mundo 11 son estadounidenses solamente hay otro más que es el Charles de Gaulle francés cada uno de estos portaaviones verdaderos gigantes en el mar además de toda la flota de apoyo que llevan llevan embarcados más aviones de combate que tienen muchos ejércitos del aire del mundo evidentemente esto le da una fuerza de desplazamiento de desplazamiento de ese poder a cualquier lugar del mundo y de hecho controla hoy todavía todos los puntos grandes puntos de paso obligado piensen ustedes por ejemplo lo que significa el estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia por donde pasan prácticamente todos los recursos de los que se nutren países que son muy deficientes recursos tremendamente deficientes en energía como puede ser Japón como puede ser Taiwán como puede ser Corea del Sur e incluso la propia China motivo por el cual la China y nos daría mucho para hablar sobre ese tema intenta sortear esa vulnerabilidad por ejemplo a través de Pakistán con el puerto de aguas profundas de Gadar y la carretera y la vía férrea y la autopista del Karakorum que le lleva directamente los productos hacia la zona del Xinjiang en el Turkestán Oriental porque la geopolítica al final una vez más la geografía sigue siendo muy importante hoy en día la geopolítica es mucho más que geografía que también nos daría mucho para hablar pero evidentemente la geografía sigue limitando y dirigiendo buena parte de esta geopolítica por lo tanto el tener ese poder talasocrático le ha permitido a Estados Unidos ser en cierto modo lo que es porque también le sirven de otras cosas para proteger sus bases terrestres que tiene casi 800 repartidas por todo el mundo por la amenaza que significa precisamente la presencia de todas sus grandes flotas en todo el planeta es tan importante tan importante que cuando allá sobre el año 2008 Rusia pretende establecer una base militar en Venezuela y empieza a mandar por ejemplo los aviones Tupole 160 con capacidad nuclear aquello Estados Unidos lo considera una amenaza directa al canal de Panamá con todo lo que significa esa interconexión o conexión interoceánica aparte de por allí pasan también buena parte de los cables de fibra óptica que dan servicio a buena parte de América y reactiva una flota entera reactiva una flota entera para amenazar a Venezuela y para disuadir a Rusia de que están allí esas bases militares una flota entera que había desactivado después de la segunda guerra mundial porque Estados Unidos por encima de todo es un gran poder talasocrático precisamente por esta capacidad que tiene de moverse de liderar buena parte del mundo porque además hay otro otro aspecto que a lo mejor no hemos considerado que es que por estos mares y océanos transitan más del 80% de todas las mercancías que se mueven entre los países del mundo el 80% significa que el que tiene esa capacidad para controlar los mares por lo tanto tiene la capacidad para controlar el comercio mundial y que en un momento determinado podía romper esa cadena y por lo tanto el perjuicio que podía llegar a causar en todo el mundo esto le sirve a Estados Unidos para ejercer también esa presión lo que se llama la táctica o la estrategia de las cañoneras muchas veces solamente con la presencia de toda su armada tanto es así que en Estados Unidos además de la armada existe otro cuerpo que son los marines un cuerpo incluso casi más poderoso que la propia armada que además también tiene muchísimos aviones y tanto es así que les voy a decir la segunda fuerza aérea del mundo la segunda fuerza aérea del mundo es la armada estadounidense la primera es el ejército del aire estadounidense pero la segunda es precisamente por todos esos aviones que lleva embarcados y no nos hemos metido en todos los submarinos que tiene de propulsión nuclear todos los suyos son de propulsión nuclear tanto los que tiene de ataques con torpedos como los que tiene que son los más peligrosos los de respuesta ante un ataque nuclear que son los submarinos de propulsión nuclear dotados de misiles nucleares concretamente los que tiene son los Trident en la versión D2 D5 y que por tanto tienen capacidad de destrucción simultánea de hasta 200 países cada uno de estos submarinos y tiene 15 normalmente entre 10 y 12 permanentemente en los mares que como saben solamente un puñado de personas saben dónde están exactamente porque se trata de que su paradero sea totalmente desconocido para precisamente poder actuar lanzando sus misiles nucleares contra aquel país que hubiera tenido la habilidad de a su vez haber lanzado un ataque nuclear contra el territorio de Estados Unidos este es el verdadero poder que le da a Estados Unidos precisamente estación talassocártica con la venia del presidente y de los demás yo quería decirle explicar sobre Alfred Taylor Mahan más allá que usted ha hablado de forma objetiva pero sobre todo decir también que Alfred Taylor Mahan se suicidó también eso quiere decir que los geopolíticos tienen que tener cuidado entonces entonces y se suicidó por lo que el doctor Balaguer le llamó la otra piel simplemente él se suicidó porque lo pensionaron porque lo jubilaron pero yo quería hacer la observación no solamente de lo que representa Mahan en su teoría del poder naval sino también hay otra cosa muy importante lo que la relación que tiene Mahan con el destino dominicano muy importante él decía en su agenda determinada que había para que los Estados Unidos se convirtieran en una gran potencia tenía que llenar tres puntos el primero como usted ha dicho construir una gran flota de altura el segundo era tener una colonia en el Caribe preferiblemente Santo Domingo siguiendo la ruta francesa con la península de Samaná ese era uno de los puntos de Mahan pero el otro era más interesante y trascendente desde el punto de vista geoestratégico que era la construcción del canal de Panamá que los Estados Unidos señores no solamente se los retiró a los franceses que era un proyecto francés sino que creó un país robándoselo así decirlo a Colombia para hacer ese canal naturalmente la agenda Mahan logró sus objetivos escalonadamente ese logró el canal de Panamá se construyó a partir de ahí los buques de gran calado de la flota de altura y no pudo en el momento que decía Mahan hacerse de Santo Domingo de la colonia de Santo Domingo un intento porque la guerra hispanoamericana le dio la oportunidad entonces no de tener una colonia en el Caribe sino de tener dos que fue un inicio Cuba cosa que cambió después de la de la famosa agenda Plat y le dio a Puerto Rico hasta el día de hoy entonces el pensamiento de Mahan fue muy trascendente yo recuerdo algo que no puedo dejar de decirle que me enoja enormemente que después de la venta de la deuda dominicana la famosa deuda dominicana lo que pasó con la improven que por cierto el presidente de Francia al visitar al visitarnos al aproximarse al estante dominicano en la gran feria de París se negó a entrar por no visitar el estante de un país que no cumplía con sus compromisos lo paradójico es que el presidente Warren Wilson dijo que jamás cobraría sus deudas con la fuerza militar sin embargo se dio luego la intervención militar norteamericana digo yo oprobiosa en el año de 1916 todo eso tiene que ver no solamente con la política del Big Stick en esos años primero se ocupó Haití luego se ocupó Santo Domingo en el 16 aquí duraron 8 años y en Haití duraron 1924 ¿y cuándo? Solamente muy brevemente magistral en general solamente muy brevemente la guerra hispanoamericana está muy directamente relacionada con el canal de Panamá y también con estas dos trinas de Mahan porque evidentemente para tener un poder tal asa crático en aquel momento eran imprescindibles las bases carboneras que eran donde repostaban los buques recordemos que se movían en aquel momento con vapor y por tanto necesitaban tener por ejemplo en Cuba una buena base carbonera y también no podía permitir Estados Unidos que España desde Europa controlara en cierto modo el canal de Panamá que estaba pensándose en construir que estaba inicialmente estaba en sus albores la construcción solamente quería recordar algo que quizá no he respondido adecuadamente a lo que antes me ha preguntado Iván que es que esta doctrina monro de América para los americanos que significaba expulsar a las potencias europeas del continente americano es lo que ahora mismo pretende replicar China en esa parte del mar de sur de China que dice es que esto debe ser para los asiáticos y le dicen a Estados Unidos tú que pintas aquí a 8.000 o 9.000 kilómetros de tu territorio vete ya de aquí que te queremos expulsar porque esto debe ser precisamente para los asiáticos y lo mismo que Estados Unidos interpretó lo de América para los norteamericanos ellos entienden Asia para los chinos no para todos los asiáticos antes de pasar la palabra al presidente hay algo importante que debemos recordar el pacífico fue un lago español toda la toponimia que ustedes van a encontrar en el pacífico de por ejemplo las islas Juan donde está una base militar estadounidense Magallanes la llama la isla de los ladrones filipinas es en nombre a Felipe II y Juan Sebastián el Cano que es la persona que realmente termina la circunnavegación porque Magallanes muere en el camino luego tiene un ayudante que se llamaba Andrés Urdaneta que era de los pocos marineros que sabía nadar más del 90% de los marineros en aquella época no sabía nadar y Andrés Urdaneta descubre algo que no sé si ustedes sabían alguien que fue nuestro notario público en Asua Hernán Cortés como Magallanes no aparecía porque hubo un mal cálculo de la circunferencia de la tierra y ya tenían más de dos años Hernán Cortés es quien envía a su primo Cerón Saavedra por el Pacífico con un negro que es el primer africano que llega a América un negro bereber que vivía en San Rafael del Yuma con Ponce de León que se llamaba Juan Garrido entonces por el Pacífico envían unos barcos pero que sucede ustedes saben que el mar funciona como carretera por corrientes de agua en aquellos tiempos los barcos no tenían motor era vela y Andrés Urdaneta es quien descubre la corriente que permite regresar a América que es la corriente del Curochío y en este caso un dato importante España decide no hacer no hacer lo que hizo Portugal o lo que hicieron otras potencias España decidió entonces hacer negocio con China y la plata de Zacatecas y de Guanajuato se le vendía a la dinastía Ming en China entonces teníamos lo que se llamaba la ruta de la China por donde vino el mango por donde vino el bikini por donde vino el pareo por donde vino la seda y todo esto nosotros lo vemos aquí porque un puerto que hizo Hernán Cortés que fue el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz cuando llegaba el Galeón de Manila al Pacífico había un camino que se llamaba el camino de la China lo que vendría a ser una réplica de lo que es la ruta de la seda y luego cruzaba al puerto de Nuestra Señora de la Veracruz y hoy coronel nosotros le llamamos el banco de la Plata a una zona que está al norte de nuestra isla porque allí naufraga un buque que se llamaba Nuestra Señora de la Concepción y si usted tiene tiempo antes de irse en el Museo de las Atarasanas se demuestra que el proceso no solamente de colonización y conquista de América sino ese proceso de globalización de la modernidad se inicia aquí porque en el Museo de las Atarasanas tenemos porcelana de la dinastía Min y pruebas de todos esos artículos que se tenían en el vínculo comercial de España con China señor presidente si bueno gracias Iván yo le prometo que no voy a referirme a ningún otro geopolítico que se suicida si no tratar de situar dos temas que usted aborda muy ampliamente en el libro que tienen que ver con la democracia por un lado y por otra parte el conflicto actual de la guerra de Rusia en Ucrania que quizás sea un tema culminante con respecto al tema de la democracia es interesante volver atrás cuando se produce la caída de las democracias populares de Europa del Este la caída del muro de Berlín la disolución de la Unión Soviética entonces aparece un gran pensador Francis Fukuyama que habla del fin de la historia mal interpretado en el sentido de que él nunca se refirió a la historia como una sucesión de acontecimientos él lo planteaba en la concepción filosófica heliana de la conquista del objetivo y en este caso el objetivo era que con la disolución de la Unión Soviética el mundo entraba en una nueva etapa que significaba el fin teleológico de la historia que sería la democracia y la economía de mercado claro se equivocó en el título y fue digamos la crítica que muchos le hicieron la historia no termina nunca él aclaraba yo no lo digo en el sentido de sucesión de hechos sino en una versión filosófica pero aún en la versión filosófica se equivoca porque en realidad lo que hemos visto desde entonces para acá es como la democracia está experimentando una mutación la democracia hoy día tiene desafíos diversos y por consiguiente representa para nosotros una forma o una obligación de repensar el futuro de la democracia bueno la democracia para nosotros en América Latina siempre fue la gran aspiración desde la ruptura con el orden colonial europeo creí que deseábamos construir democracias con pocas excepciones en el siglo XIX y siglo XX eso no fue posible la democracia latinoamericana realmente es una democracia de reciente formación de los últimos 40 años unos 10 años antes de la caída del muro de Berlín ya en América Latina se estaba dando la transición democrática pero que es lo que ocurre que usted lo menciona muy agudamente en el texto efectivamente primero vemos la democracia electoral la única forma legítima legal de acceder al poder es por la vía electoral perfecto ya no hay guerrilla de izquierda ya no hay golpes militares de derecha la única forma legítima es el voto las urnes pero lo vamos practicando con más o menos cierta regularidad a veces cuestionamientos de fraude de prácticas poco éticas pero se avanza en la vía de consolidar un estado de derecho ¿verdad? y un sistema democrático hasta que llega el año 2008 y el año 2008 es la gran crisis financiera global y como la gran crisis financiera global va a afectar el sistema democrático a nivel mundial porque en realidad para resolver el tema de la crisis se toman decisiones y medidas que van más allá de los estados nacionales en el caso de Europa que usted lo aborda muy claramente ¿cuál fue la reacción de Europa frente al impacto de la crisis financiera global? aplicar políticas de recorte al gasto políticas de austeridad ahora ¿cuál fue la consecuencia política de establecer recortes al gasto social en un contexto de recesión generada por una crisis financiera? que todo el que estaba en el poder perdió y por consiguiente a partir de ahí también la crisis migratoria que se va dando o se intensifica la crisis migratoria y entonces esa es la base del Brexit en Inglaterra no queremos mayores migrantes no queremos ser parte de una institución supranacional como es la Unión Europea que nos dicta las pautas a ejecutar y por tanto el primer ministro no desempeña ningún papel bueno entonces esa crisis financiera digamos ha generado un problema sobre todo en el mundo occidental en el mundo democrático donde los gobiernos los presidentes se ven constreñidos se ven limitados por factores que van más allá de su capacidad de gestión y por tanto hay una crisis de la democracia que viene por esa vía factores externos factores globales que van a incidir en lo nacional y que van a crear crisis de gobernabilidad eso digamos por un lado claro estarían otros factores de la democracia que usted apunta ya tiene que ver propiamente con la capacidad de liderazgo que tiene que ver con la ética que tiene que ver con condiciones nacionales pero en esencia la crisis financiera del 2008 y la pandemia del COVID-19 ha generado unos trastornos al funcionamiento de la democracia como tal porque se toman medidas que no dependen de los gobiernos entonces viene algo que aquí lo hemos repetido mucho y veo que en España días pasados leo el periódico La Expansión y veo que el rey de España hace referencia al tema y es que frente a problemas globales no hay soluciones nacionales sino que problemas globales necesitan soluciones globales pero no hay instituciones globales que las puedan resolver la que estaría en mejores condiciones sería Naciones Unidas pero Naciones Unidas tiene una conformación una estructura orgánica que se corresponde con los resultados de la segunda guerra mundial el consejo de seguridad es la representación de las potencias victoriosas de la segunda guerra mundial y resulta que estamos en un siglo XXI que absolutamente nada tiene que ver con eso y por tanto no tenemos hoy día ninguna institución con legitimidad global que sea capaz de garantizar la gobernanza global y sin esa gobernanza global frente a la acumulación de temas globales que no tienen soluciones nacionales parece que todos estamos digamos siendo desafiados por una incapacidad de gobernabilidad a nivel nacional creo que ese es un tema a tomar en consideración lo otro está en el ámbito internacional con el fin de la disolución de la Unión Soviética Estados Unidos emerge como potencia hegemónica es el momento unipolar Estados Unidos es la mayor fuerza militar económica política cultural tecnológica en todos los sentidos le dura una década porque justamente empezando el nuevo milenio 2001 se produce la primera acción terrorista de carácter global la acción de Al Qaeda con las torres gemelas los ataques terroristas en Estados Unidos marcan una nueva época pero también en ese interregno ocurre la revolución científico tecnológica que vivimos la revolución digital la emergencia de China poco a poco una China Iván que a veces perdemos de vista verdad que a la muerte de Mao 1976 todavía era un país socialista agrario país de campesinos el encuentro de Kissinger y Nixon con Mao tratando de abrir las puertas de China al mundo occidental la asociación con China para aislar a la Unión Soviética desde el punto de vista estratégico geopolítico como aislamos a la Unión Soviética estableciendo Estados Unidos un vínculo más estrecho con China pero la muerte de Mao Deng Xiaoping y Deng Xiaoping lo que hace es una transformación de la visión de un socialismo agrario hacia un país que sigue llamándose socialista pero con características chinas y se enfatiza características chinas pero que muchos llaman una especie de capitalismo de Estado o socialismo con mercado capitalista e inserción internacional bueno pues a China desde la época de Deng Xiaoping a la actualidad en cuatro décadas ha logrado una transformación de tal naturaleza que equivale a lo que le costó a Europa dos siglos China ha logrado en 40 años lo que a Europa le tomó dos siglos y naturalmente Estados Unidos jamás pensaba que China iba a ser lo que es hoy día porque las inversiones iniciales para la transformación de China venían de los Estados Unidos de Japón de Corea del Sur y de la propia Taiwán el capital original que funda la China moderna viene de ahí bueno y el capital humano es decir el capital intelectual chino se forma en Estados Unidos y se forma en el Reino Unido uno iba a Estados Unidos a las universidades y eran los chinos los que predominaban aprendiendo y asimilando el conocimiento occidental que luego trasladaban a China y lo han convertido en la gran maquinaria de producción mundial el caso de la Unión Soviética disuelta el caos que se produce posteriormente con el gobierno de Boris Yeltsin y digamos la ingobernabilidad que se produjo ya en Rusia la Federación Rusa y la proclama de Vladimir Putin cuando llega al gobierno en el 1999 la disolución de la Unión Soviética es la mayor catástrofe catástrofe geopolítica del siglo XX mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y entonces lo que Putin ha intentado es restablecer el orgullo ruso ofendido humillado como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética en la política de Gorbachev de Perestroika y Glasnost que no procuraba la disolución de la Unión Soviética la reforma de la Unión Soviética pero el reformador se convierte en sepulturero y bueno ¿qué ha ocurrido? se creía en un principio que la Rusia de Putin incluso entrara a ser miembro de la OTAN y se propuso eso entonces viene el tema de que el movimiento neoconservador norteamericano originalmente vinculado con los Bush se plantea Rusia fue derrotada no hay que pensar que Rusia entre ahora a ser parte de la OTAN se disuelve el pacto de Varsovia y la OTAN empieza entonces a incluir nuevos miembros de Europa Oriental los antiguos miembros del pacto de Varsovia del Báltico y va avanzando hacia el este y entonces llegamos a Georgia llegamos a Ucrania que si pasan a ser parte de la OTAN es donde Rusia establece sus límites ahora el tema es el siguiente y quizás sea lo más importante del mundo contemporáneo en que estamos muy bien Rusia reacciona ocupando Ucrania sobre la base de no permitir que Ucrania sea parte de la OTAN en el ámbito del mar pacífico en el lindo pacífico China establece esta es nuestra esfera de influencia ahora cualquiera diría se está a la defensiva frente a una acción que ellos ven como una provocación de Estados Unidos pero en la mentalidad de los geopolíticos norteamericanos fundamentalmente signifió Brzezinski la idea es que quien domina Asia quien domina Eurasia controla el mundo y si se produce una alianza como esta en gestación de China Rusia eventualmente la India el control del mundo euroasiático representaría la ruina del mundo occidental y por lo tanto la presencia de Rusia en Ucrania en principio algo defensivo aparentemente pero lo que está por debajo de la superficie es un gran debate sobre el control del mundo eso es lo que está en el fondo de la presencia de este conflicto entre Rusia y Ucrania obviamente en lo inmediato y en lo concreto a Rusia no se le puede prohibir no se le puede negar la península de Crimea el puerto naval de Sebastopol por donde la base naval rusa tiene que salir hacia aguas calientes hacia el Mediterráneo el Mediterráneo al Atlántico y conexión con el resto del mundo eso se puede entender ante la eventualidad de un diálogo por la paz o sea un diálogo por la paz tendría que prever que Rusia no puede ser excluida del uso de la base naval de Sebastopol que queda en la península de Crimea pero más allá de todo eso lo que subyace es un tema de el futuro del control del mundo o estará en Occidente o estará en esa alianza euroasiática de los países de aquella región creo que ahí estaría quizás el tema para culminar y darle quizás la palabra a algunos de los participantes y invitarles a leer el libro completamente hay algo que ya he terminado de sacar absolutamente claro esta tarde ya casi noche que es que voy a volver más veces a la República Dominicana pero para ilustrarme para aprender de su obra maestro del presidente Fernández además ahora en serio les digo mire lo que acaba de hacer el presidente Fernández es un ejercicio intelectual que muy pocas personas en Europa están haciendo que es ponerse en la cabeza de los demás no solamente pensar como occidentales pensar como europeos sino porque el mundo es mucho más complejo y tenemos que ponernos precisamente en la cabeza de los otros muchas veces pensamos cuando decimos el mundo está cambiando y es el mundo occidental cuando decimos que queremos expandir la democracia pero es algo que queremos nosotros los occidentales pero es que el mundo es mucho más amplio pensemos que ahora mismo ya hay más de 8.000 millones de personas en el planeta que la inmensa mayoría piensan tienen valores tienen aspiraciones completamente distintas a las nuestras y hacer este ejercicio intelectual no es fácil de ponerse en la cabeza de cómo piensan los otros cómo ven los otros lo que está haciendo Occidente lo que está haciendo la OTAN lo que está haciendo Estados Unidos no es fácil en absoluto que no se trata como bien ha hecho el presidente Fernández no se trata de justificar nada sino de comprender qué es lo que está sucediendo desde todo punto de vista les digo esto que acaba de decir de hacer el presidente Fernández yo lo intento en Europa y me cuesta mucho trabajo precisamente por lo que hablamos al principio con Iván de esa falta de humildad de esa soberbia que seguimos teniendo que pensamos que lo que nosotros queremos es lo que tiene que pensar todo el mundo y no sé que puedo garantizar que estamos totalmente equivocados tener personas y no se lo digo porque está aquí de verdad tener personas con esa capacidad de hacer ese ejercicio intelectual de esa flexibilidad mental de ponerse en la cabeza de otros de verdad que les digo que es un auténtico privilegio lo que tienen ustedes con el presidente Fernández vamos a pasar los micrófonos para algunas preguntas del público preguntas preguntas debo reconocer ante todo que el el presidente Fernández no solamente ha sido un excelente presidente que ha aportado mucho al desarrollo de la República Dominicana sino que además ha sido un excelente maestro y digo esto porque yo recuerdo cuando yo estaba en el bachillerato que el presidente Fernández en un periódico semanal escribió 42 42 artículos corridos sobre qué es el neoliberalismo cuando eso prácticamente ni se mencionaba algo sin tróito porque dos cosas me llamaron mucho la atención una del presidente Fernández y otra del coronel Pedro Baño el presidente Fernández decía que hay que repensar la democracia el coronel Pedro Baño decía cuidado que del otro lado no tenemos los hermanitos de la de la caridad o la carmelita qué queremos decir con esto si tenemos que repensar la democracia pero ya hemos llegado a un nivel tal de madurez no estamos en los tiempos donde las ideologías nos movían a nosotros y dábamos hasta la vida por un ideal sí eso es importante pero tenemos que ver la cosa con madurez y mi pregunta es coronel viendo esto que se está dando a nivel que la lucha por la hegemonía mundial como dice el presidente Fernández y de un lado vemos como a grandes autocracias desafiando el sistema establecido pos segunda guerra mundial lo que estamos viendo es una lucha entre autocracia y democracia occidental tal como lo conocemos hoy y con todos los valores que hemos ido conquistando desde la ilustración y el siglo de las luces hasta hoy esa es mi pregunta muy interesante muchísimas gracias ahora mismo hay varias luchas en paralelo hay estas luchas geopolíticas por intentar cambiar el imperio existente quitarle el trono mundial evidentemente por parte de China y de todos los países aliados actualmente con China y veremos lo que va a pasar en la próxima reunión ahora prevista para el mes de agosto por parte de los BRICS esta unión de Brasil Rusia India China y Sudáfrica que va a ser que hay muchos países hay quien habla hasta de una cincuentena que quieren unirse a ese otro bando y además una China reforzada actualmente por una Rusia que en cierto modo se la hemos puesto los europeos y los occidentales en sus brazos precisamente por esta lucha que comentaba muy bien el presidente Fernández que al final de esa tierra corazón que ya de la que hablaba Mackinder al final el que domina a Euroasia es el que domina al mundo pero también hay otra lucha muy interesante que es una lucha ideológica entre una corriente que podríamos considerar neoconservadora en la que están precisamente esos países de recuperar los valores tradicionales y por otro lado una lucha el otro bando que son los que podríamos llamar los ultraliberales o ultraprogresistas que también lo estamos viviendo pero también hay paralelo hay otra lucha política por imposición de modelo político lo que pasa es que China no lo está haciendo como lo hizo Estados Unidos su difusión de la democracia en el mundo lo está haciendo de otra forma pero sí que es verdad que está vendiendo su propio modelo sociopolítico económico que es lo que Xi Jinping permanentemente en todos sus discursos llama el socialismo moderno o el socialismo de la nueva era es decir esa combinación entre por un lado un marxismo y por otro lado un capitalismo en el que incluso fomentan que las personas de manera individual se hagan ricas porque eso consideran que enriquece al conjunto de la sociedad casi que una visión protestante calvinista podríamos decir ¿no? y lo están intentando ¿por qué? porque lo que hemos comentado a lo largo también de esta sesión es que en el mundo lamentablemente lo que sobran son injusticias son desigualdades es economía sumergida o como le llaman aquí informal personas analfabetas o semi-analfabetas y que por tanto reclaman también otro tipo de justicia social y que ese modelo creen que se lo puede proporcionar esto es muy importante porque si las democracias no avanzamos en ese proceso de igualitarismo social de justicia social que sepamos que va a venir otro modelo a ofrecérselo y que probablemente muchas personas estén encantados de que se lo ofrezcan para que veamos la importancia que tiene reformar mejorar revitalizar la democracia y además lo antes posible no podemos perder tiempo porque ese otro mundo viene empujando muy fuerte y aunque no haga una proclama digamos tan abierta tan oficialista como la hacía Estados Unidos que sepamos que ese ese nuevo modelo está intentando que impere en buena parte del mundo pensemos en países de América pensemos en países de África en lugares de Asia donde una vez más lo que sobran lamentablemente son estas desigualdades e injusticias sociales por eso es tan importante tener personas muy capacitadas a los mandos de los sistemas democráticos donde además lo que proponen sea la unidad de toda la nación y no los enfrentamientos intestinos que nos están debilitando y que solo estos enfrentamientos van a dar paso van a dar origen precisamente para que prendan otras ideas una vez más unas ideas totalmente renovadoras de los sistemas actuales sociales políticos y económicos es algo que debemos hacer de manera imperativa y debemos hacer ya sin perder en un solo minuto buenas noches el lunes yo tuve la oportunidad de conocer al al coronel Baños en la librería Cueta que estuvo haciendo una breve conferencia y un prefacio de lo que sería su visita aquí a República Dominicana y yo había esperado al final de esa ponencia para hacer una pregunta que ya respondía en el panel entonces me tocó a lo largo de la conferencia pensar como yo iba a reformularla pero eventualmente lo hicimos y entendemos que la pregunta es interesante hacerla al panel ya que contamos con un ex ministro de defensa un ex presidente de la república un embajador de carrera y bueno el coronel Baños que es un experto en estos temas de geopolítica y mi pregunta es la siguiente y la dejo abierta para que pueda responder ojalá sea todo el panel como la república como la república dominicana como país como estado debe comportarse y como puede sacar provecho en mira de sus intereses nacionales la situación de encrucijada que hay en el mundo la coyuntura actual que se encuentra en el mundo se habla de una guerra una segunda guerra fría esta disputa por los espacios como de la república dominicana actuar de cara a esa situación gracias bueno el coronel me ha concedido el privilegio de responder directamente parece que sabía que se iba a referir a república dominicana mire usted lo ha dicho bien todo estado tiene la obligación de proceder a la defensa del interés nacional por tanto la república dominicana el estado nacional dominicano su interés debe ser por encima de todo la defensa de la soberanía la integridad territorial y el interés del pueblo dominicano ahora como decíamos previamente el mundo es tan complejo el mundo hoy día es tan diverso que hay problemas globales frente a los cuales república dominicana no tiene solución como país entonces lo que hemos planteado en algunos conclaves internacionales gente que pensamos de igual forma es la necesidad imperiosa de retornar un mecanismo de integración regional latinoamericano veo con con mucha simpatía que el presidente Lula lo está intentando nuevamente en Brasil que de alguna forma el presidente López Obrador ha tratado de rescatar el CELAC que hasta ahora había sido solamente una sigla pero nada que ha funcionado en forma adecuada ¿por qué razón es importante que se produzca una integración regional latinoamericana? porque sería la voz que nos representa en el mundo una sola voz unificada ¿en cuáles aspectos? la integración tiene que ser una integración no solamente de comercio que está muy bien que lo sea y financiera pero también de diálogo político tiene que producirse un diálogo político latinoamericano ¿qué es lo que nos unifica? lo que nos da una identidad regional latinoamericana ¿cómo podemos ser interlocutores con otras regiones del mundo? cuando Europa quiere dialogar con nosotros ¿con quién dialoga? ¿quién es el que nos representa en esta parte del mundo? entonces bueno CELAC no existe o solamente existe de nombre y las decisiones que se toman pues no logran ser puestas en ejecución sencillamente ¿por qué no? el diálogo china-américa latina el diálogo áfrica-américa latina medio oriente-américa latina necesitamos el interlocutor que esté institucionalizado y esa es la integración que necesitamos ahí entonces como América Latina como tal hay muchos intereses que nosotros tenemos que reivindicar por de pronto lo que se decía previamente no hay presencia latinoamericana en el consejo de seguridad hoy día Brasil es el país líder de América Latina territorialmente el más grande el de mayor población y el de mayor capacidad de generación de riqueza México en segundo lugar Argentina en tercer lugar bueno Argentina la invitan a ser parte del G20 ahí no está sin embargo Brasil es decir hay algunas distorsiones en todo esto ¿no? entonces yo diría que hoy día un país solo no puede resolver los grandes problemas del mundo no hay manera de que lo pueda hacer tiene que ser parte de una asociación tiene que estar vinculado a algo ahora he creído que República Dominicana por razones históricas por razones geográficas está en condiciones y en capacidad de poder ejercer un liderazgo en hacer posible esa integración regional simbólicamente históricamente ¿por qué? porque el encuentro entre dos mundos el encuentro entre dos civilizaciones empezó por aquí y nosotros no le hemos sacado el provecho político que eso tiene el poder simbólico que eso tiene Iván se refería que vivía aquí en Higüey a Ponce de León Ponce de León salió de aquí a la conquista de la Florida y a veces yo digo de chance que la Florida es una extensión de República Dominicana porque Ponce de León salió de aquí hacia allá ¿verdad? bueno pero quiero decir República Dominicana tiene el valor simbólico de que todo el proceso de vinculación con Europa nació aquí y eso nos da como una autoridad moral de poder ser sede de ese proceso de integración regional latinoamericana en nuestra época se suscitaron algunos acontecimientos que nos permitieron jugar modestamente ese papel el conflicto por ejemplo entre Venezuela Ecuador y Colombia bueno la solución se dio en el marco del grupo de Río aquí en República Dominicana y cuando se pudo resolver pacíficamente ese conflicto que decían algunos de los presidentes que participaron República Dominicana capital de la paz en América Latina entonces yo creo que debimos haber seguido haber seguido digamos haber haber seguido jugando ese rol de ser capital de la paz de América Latina que la República Dominicana se convierta en el espacio natural de diálogo latinoamericano para la resolución de conflictos porque en esa ocasión nos la ganamos y cuando se dio el golpe de estado en Honduras y nosotros intervinimos en la solución del tema y el presidente Zelaya vino a la República Dominicana se consolidó eso aún más el papel que nosotros desempeñamos con motivo del terremoto en Haití en el año 2010 el primer país que llegó a prestar ayuda el que se mantuvo permanentemente el único país que puede exhibir que puede exhibir la solidaridad real de un pueblo con otro la construcción de la universidad en Cabo Haitiano que es una donación del pueblo dominicano al pueblo haitiano es una expresión de solidaridad ahora eso es algo que tienen que asumir los gobernantes de turno y convertirlo en política de estado la República Dominicana jugando ese papel ese rol por razones simbólicas por razones históricas y culturales de poder liderar o ser parte no voy a ser tan pretencioso como liderar sino ser parte pero parte activa de promover esa integración regional latinoamericana que debilidad ha tenido la integración regional que está muy ideologizado entonces cuando el movimiento progresista está gobernando lo impulsa me parece muy bien pero cuando vienen los ciclos electorales y viene entonces el movimiento conservador echa eso hacia atrás y yo creo que eso tiene que ir más allá de las ideologías y verlo como algo vital para la supervivencia de la región latinoamericana buenas noches gracias coronel Baño por su presencia y gracias a los panelistas mi pregunta va orientada a la siguiente dada la crisis que vive la democracia liberal hoy en el mundo como usted ve el G7 los BRICS y otro bloque geoconómico importante como el RICSEP que está compuesto por la ASEAN 10 al igual con China y una última pregunta en esta situación que muchos creen que ya no existe ideología sino que el mundo está fragmentado entre globalistas y soberanistas ¿cuál es su posición? gracias sí muy interesante quizás con el permiso del presidente solamente añadir un poquitito a sus palabras que a nosotros nos gustaría desde España no liderar estos procesos ni muchísimo menos sino ayudar a conducir precisamente estos procesos de integración que creo que además tenemos la responsabilidad de hacerlo de ayudar precisamente a estos procesos de integración latinoamericana hispanamericana y iberoamericana pues mire pues podíamos hablar una vez más de lo que hemos avalado de esa falta de humildad de esa soberbia por parte de este mundo occidental cuando recientemente se reúne el G7 que para que se les quede la cifra el G7 son 777 millones de personas 777 se reúne en Hiroshima que también parece un poco de ironía claro por ejemplo todos los titulares de todos los periódicos o de todos los noticieros en Europa era se reúnen los países más poderosos de la tierra se reúnen los países más industrializados del planeta eso es pura soberbia porque es mentira usted de verdad cree que hoy Canadá o Italia que son miembros de este G7 son los países más poderosos o más industrializados de la tierra pero ni incluso Francia si me apura los temas allá de que tiene armamento nuclear porque no nos damos cuenta una vez más en esta prepotencia occidental y muy especialmente europea que el mundo ya ha cambiado usted se refería a los BRICS y mientras hablamos de 777 millones de habitantes resulta que los BRICS tienen prácticamente la mitad de los habitantes del planeta casi 4.000 porque son solamente India 1.500 millones China otros 1.500 millones más todos los demás imagínese usted prácticamente la mitad de los habitantes del planeta y además y además no solamente eso antes lo decía muy bien también don Iván que decía lo que significa hoy el producto interior bruto de India comparado con el de su antigua metrópoli con el Reino Unido y no olvidemos que hoy China significa el 18,5 de todo el producto interior bruto mundial solamente China quiere decir que es que el mundo se ha desplazado hacia allí y si encima se le van a unir toda esta al menos una veintena de países incluso se habla de una cincuentena de países es que se van a convertir en un bloque muy importante tremendamente importante tremendamente importante que hay veces que una vez más con el desprecio europeo decimos que países Irán Venezuela Argentina es un país riquísimo en energía en todo tipo de recursos naturales no despreciamos absolutamente a nadie no caigamos en ese error precisamente los europeos que tenemos que importar el 60% de toda la energía que consumimos que vamos a hablar nosotros ¿verdad? pero fíjese yendo todavía más allá es que ¿qué es lo que pretenden hacer estos países? porque una de las decisiones que nos dicen que van a adoptar en esta próxima cumbre que se va a celebrar en agosto es empezar la modificación total y absoluta de la economía mundial porque lo que dicen que van a hacer es empezar a negociar que ya lo están haciendo en gran medida entre ellos solo en sus monedas nacionales y además crear una moneda nueva que sea usada entre todos ellos y además respaldadas por commodities empezando por el oro esto es una transformación completamente del mundo una transformación que ataca directamente además al poder de Estados Unidos porque antes hablábamos de su poder naval hablábamos de sus bases terrestres podíamos hablar de sus servicios de inteligencia pero todo eso se apoya en que hasta ahora ha tenido una economía que se lo ha permitido porque todos esos del ejército de tierra del aire de la armada de los marines y de la fuerza espacial cobran todos los meses y si sobreviven es porque alguien les paga el sueldo pero y si se lo dejan de pagar fíjese usted la transformación profunda que está habiendo y que va a haber o que esperamos que haya por lo tanto esto nos lleva a un incremento de una tensión geopolítica que ya de por sí es importante y que va a ser mucho más importante y abundando un poco también en las palabras del presidente Fernández enlazado con la pregunta que nos hacía Pellegrini hay que pensar que es que es el momento de estar muy despiertos muy atentos y una vez más como digo no cerrarnos absolutamente nada porque el mundo está cambiando tan rápido que tenemos que estar muy avesados para seguir garantizando las necesidades de nuestra nación y como bien decía el presidente de su integridad territorial de su soberanía pensando que tenemos que adaptarnos a este mundo tan cambiante a una velocidad impresionante como nunca había sucedido porque efectivamente no pensemos que nosotros este mundo occidental o estos G7 son los que siguen dominando el mundo porque ya no es cierto sabe usted sobre todo para que sirven esas reuniones del G7 otras reuniones que realiza el gran todavía imperio es para que Estados Unidos pediera ayuda porque lo que está pidiendo es ayuda precisamente a sus socios y aliados tanto económicos como militares para ver cómo puede resistir el envite que le está haciendo precisamente la otra parte del mundo y lo que no podemos es quedarnos este mundo hispano este mundo latinoamericano no podemos quedarnos en el medio simplemente como espectadores o invitados de este emparedado una vez más para que nos aplasten nos exploten y nos esclavicen tenemos que unirnos precisamente para ver cómo encajando nuestra pieza podemos oír y pintar algo vamos a dejar que señor presidente de las palabras de despedida y de agradecimiento al coronel Baños cedo el honor a Iván Gatón gracias gracias señor presidente bueno yo creo que quizás uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la sociedad contemporánea es tener espacios para ejercicios de conciencia crítica y muy bien lo expresa el coronel Baños nosotros nos encontramos en un mundo donde el intelectual el académico el hombre dedicado al ejercicio de la solidaridad en el entorno donde se encuentra no es el influencer y el coronel Pedro Baños en el libro me dio un ejemplo que me ha dejado pasmado usted expresa como una persona que se dedica al uso de estupefacientes se hizo un vecindario en el metaverso y hubo alguien que fue tan incauto que pagó 400 mil dólares y se dejó engañar por vivir al lado de él entonces en el metaverso y como hay personas que están gastando más dinero en vestir su avatar en la ropa que utilizan para su persona y entonces el ejercicio que hace el coronel Baños y alguien me decía desde Colombia profesor pero yo lo noto muy entusiasmado con el coronel Baños y yo le decía lo que me sucede con el coronel Baños es la honestidad con la cual no solamente se expresa sino con la que escribe aparte de esa facilidad en su prosa de ser pedagógico y yo creo que nosotros hoy como dominicanos nos sentimos honrados y le agradecemos profundamente y lo hago en nombre de todos los que estamos aquí y en especial del señor presidente que nos dio la oportunidad una propuesta ahora una propuesta este es un libro del cual se aprende tanto que no podemos dejarlo solo como que esta noche lo pusimos en circulación yo voy a pedir a la profesora Josefina Pimentel que a través del IGLOBAL del Instituto Global podamos organizar si se quiere hasta un diplomado con respecto a este tema de la institución de la comunidad porque hay demasiados temas digamos magníficamente elaborados por el profesor Baños temas muy de actualidad de mucha controversia pero que usted lo ha presentado digamos con una gran claridad pero que necesita ser analizado por nosotros comprendido por nosotros y nos va a dar mayor comprensión de los problemas actuales de manera que yo le pediría que tomemos el libro y podamos establecer como una división de áreas temáticas podríamos tener al profesor Baños tal vez de manera virtual de vez en cuando para alguno de los temas y hacerlo como un diplomado y ya luego entonces con los tres libros restantes el dominio mundial así se domina el mundo podríamos hacer algo todavía mayor llegar a una maestría en geopolítica utilizando sus textos como los textos de referencia bueno muchas gracias a ustedes por su presencia Coronel Baños gracias por habernos acompañado por compartir con nosotros sus conocimientos su experiencia y su generosidad igual General Soto Jiménez muchas gracias también por haber compartido con nosotros gracias y buenas noches gracias Gracias.